El león de Panjshir, ícono de la resistencia afgana. En su valle, el comandante Masoud recorría la línea de frente con los talibanes y recibía a los periodistas extranjeros. El 9 de septiembre de 2001, se presentaron ante él dos reporteros árabes. Siempre lo estábamos siguiendo para tener muchos archivos de imágenes. Ese día yo tenía mi propia cámara y solo quería grabar la entrevista. Éramos cuatro personas, yo, otro amigo y esos dos árabes. El líder les preguntó quiénes eran, cómo habían llegado a Afganistán. ¿Qué tipo de preguntas tenían? Y al menos una de las preguntas era, si toma el control de Afganistán, ¿qué hará con el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden? Yo estaba ocupado con mi cámara, tal vez durante 15, 20, 30 segundos. Cuando escuché la explosión, el ruido no fue muy fuerte, como cuando estalla un balón de fútbol. Cuando volteé a mirar el edificio, vi que todas las puertas y las ventanas se habían estallado y que había humo. La cámara de los falsos periodistas escapó a la vigilancia de los guardias. Los dos hombres, que eran en realidad miembros de Al Qaeda, habían escondido allí una carga explosiva. Yo estaba con mi abuela, estaba sentado con ella y estábamos comiendo. Mi abuela también estaba con nosotros. Tomé una cuchara para comer. Se me cayó de la mano y de repente sentí una descarga de estrés y adrenalina en mis venas. Y realmente me asusté mucho. Mi abuela me preguntó, ¿qué te pasa? Le dije que no sabía, pero que tenía un sentimiento extraño de que algo le había pasado a mi padre. No sé, pero tengo esta sensación extraña de que algo sucedió a mi padre. Fue en el momento exacto del ataque y de la explosión, a cientos de miles de kilómetros del lugar en el que yo estaba. El helicóptero aterrizó. Vimos el gran edificio del hospital. Ya había otro edificio a la distancia, que era la morgue. Y el carro, en vez de girar en dirección al hospital, giró hacia la morgue. Y en ese momento supe que ya no estaba vivo. No estaba vivo. A pesar de la pérdida de su emblemático jefe, los principales responsables de la Alianza del Norte lograron mantener la unidad del movimiento. Los herederos de Masud debieron enfrentar el avance del Talibán, que ya controlaba casi todo el país. Al-Qaeda pensaba aprovechar la situación para poder tener una especie de base permanente en Afganistán. Y la ideología era la misma. Los métodos eran más o menos los mismos. Lo que el mundo todavía no sabía es que el asesinato de Masud era tan solo la primera etapa. Unos dos minutos después llamó el vicepresidente y dijo que por favor bajáramos a la sala de conferencia asegurada. Que debíamos tener una videollamada. Desde hacía años, Masud, el afgano, había tratado de advertirle a los occidentales acerca de la amenaza de Al-Qaeda. Lo repetía sin cesar, como lo hizo durante su visita al Parlamento Europeo de Estrasburgo a principios de 2001, o también aquí, durante una de sus últimas entrevistas, un mes antes de su muerte. Si Osama Bin Laden no está ocupado en Afganistán, creo que su red causará muchos estragos en el exterior. Si Osama Bin Laden no está ocupado en Afganistán, creo que los retos harán muchos desagos extranjeros. Sí, por supuesto que andaban escuchando, pero no tomaron ninguna medida. En el Valle de Panjshir, se entendió muy pronto que esos atentados contra Estados Unidos estaban relacionados con Afganistán. Las personas responsables por el 9-11 son las mismas personas responsables por el asesinato de mi padre. Esos dos árabes entraron en nuestro territorio casi 15 días antes del 9 de septiembre. Eso significa que el plan era asesinar al líder mucho antes del 9 de septiembre. Si lograban hacer eso, tendrían suficiente tiempo para limpiar Afganistán antes del 9-11. Le digo, fue interesante porque cuando Ahmad Shad Masoud fue asesinado, el talibán estaba eufórico. Pensaban que eso había sido todo, que sin Masoud finalmente ganarían la guerra, etcétera, etcétera. El principal bastión de resistencia contra los talibanes de Al Qaeda no había sido derrotado. Era una piedra en el zapato para Osama Bin Laden, quien sabía perfectamente que en su respuesta, Estados Unidos podría contar con esos antiguos soldados de Masoud. En el seno de la CIA, unos agentes trataron desesperadamente durante los años siguientes de convertir a Al Qaeda en la prioridad de la investigación estadounidense. Pero en Langley, la sede de la agencia, la dirección no les prestó atención.